Nunca vamos a tener una vida sin problemas. Nunca, jamás, es un sueño. Regresamos a la historia de David y Goliat. Y David estaba enfrentado con un gigante, un enemigo que quería destruir a David y a Israel. Pero, aunque todos tenemos problemas, cada persona ve los problemas de una forma un poco diferente, distinto. Por ejemplo, algunos vencen los problemas, algunos atacan los problemas, no tienen temor, pero dicen, bueno, esto es lo que se ha presentado y tengo que hacer mi parte, Dios tiene que hacer su parte, vamos a lanzar, vamos a atacar. Otros se vencen por los problemas. Algunos, cuando llega un problema, se ponen tristes, se ponen, como dicen algunos, amargados. Otros se ponen, bueno, mejor, más fuertes, más valientes, más listos y dispuestos. Algunos, cuando ven los problemas, lo atacan con temor. Otros, cuando ven los problemas, lo atacan con fe. Aquí está la pregunta. Vemos aquí en el capítulo 14 de Josué que Caleb atacó sus problemas con fe. La pregunta es, en esta mañana, nosotros, como hijos de Dios, ¿cuál es nuestro patrón, método, cuando vienen problemas? ¿Atacamos a otros? ¿Atacamos a familiares? ¿Empezamos a correr? ¿Qué dicen las cosas o qué dicen las personas acerca de nosotros cuando vemos problemas en nuestras vidas? Hay un principio que vamos a aprender en esta mañana y es este, y está aquí en su boletín. Dice lo siguiente. Mientras más cerca sigue, más cree. Mientras más cerca sigue, más cree. Hablando de seguir al Señor. Entonces, en Números y en Deuteronomio y también en Josué, vamos a hablar acerca de la vida prometida. La vida que Dios tiene para nosotros. Pero no olviden, no estamos hablando de una tierra. La vida prometida para un cristiano no es una tierra. Es una herencia espiritual en Cristo Jesús. El primer punto principal dice lo siguiente. La vida prometida es saboteada por la incredulidad. Por la incredulidad. Se puede considerar como una plaga. Se puede considerar como el desafío más grande de un creyente. Creer en el Señor a su palabra. Entonces, vamos a mirar aquí a Deuteronomio, empezando en el capítulo 1. Y vamos a leer un poco porque antes de ir a Josué capítulo 14, tenemos que dar un poco de trasfondo acerca de esta historia. Dice Deuteronomio 1, empezando en el versículo 20. Ahora está hablando Moisés. Y dice, les dije, han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Noten aquí lo que dice. Miren, versículo 21. El Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo en su promesa el Señor. Dios de sus antepasados, no tengan miedo ni se desanimen. Versículo 22. Sin embargo, todos ustedes se acercaron a mí. Él está contando la historia. Y dice, y me dijeron, primero envíemos espías a que exploren la tierra por nosotros. Ellos nos aconsejarán cuál es la mejor ruta para tomar en qué aldeas entrar. Entonces, aquí vemos la historia de Moisés hablando con Israel. Y él le dice, mira, miren, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes. Y él le dice que, vayan y tomen posesión de ella. Entonces, ya estaban listos para entrar, para conquistar, para vencer su enemigo. Y ellos empezaron a crear un plan adicional. Noten, Dios no necesita un plan adicional. Ellos empezaron a crear un plan que, por la apariencia, ha parecido un poco estratégico. ¿Por qué no enviamos dos espías? Entramos en la tierra para mirar, para observar, para tener una mejor ruta. Antes de salir de viaje, ¿qué hacemos muchas veces? Sacamos el teléfono, miramos si vamos a ir a Orlando por la I-95, el Turnpike, la 77 o la I-75. Si hay un choque en el Turnpike, a lo mejor seguimos por Coral Springs, doblamos derecha y entonces cortamos parte de la ruta. Pero aquí, Moisés le dio una instrucción bastante clara. Ahora, vamos a ir a Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Es el libro número 4 en el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodos, Levíticos y Números. Mirando aquí, capítulo 13, versículo 1. Números 13, 1. Dice, dos espías exploran Canaán. Dice aquí, el Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las doce tribus de sus antepasados. Entonces, empezaron con esta idea y Dios, como ha sido muchas veces anteriores, dice, ok, sigan. Entonces, si esto es lo que quieren hacer, entonces sigan. Ahora, miren el versículo 17 del capítulo 13. El versículo 17, vamos a ir a la derecha. Dice, Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Estamos en Números 13, versículo 17. Fíjense, o fíjense, cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan. Es buena o mala. Viven en ciudades amurrayadas o sin protección. A campo abierto, el terreno es fértil o estéril, abundan los árboles, hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Cuando llegaron al valle Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre dos. También llevaron muestras de granadas e higos. Aquí hay una foto de un trabajo de arte que hicieron. Y también cuando uno va al sitio web del Centro de Turismo de Israel, es un logo que tienen para identificar esta historia. Es algo que era muy obvio en esos días, que esta tierra era una tierra buena. Las uvas eran grandísimas, la fruta, la tierra linda, el mar, todo estaba perfecto. Entraron dos espías, diez llenos de, ¿qué? De incredulidad y dos llenos de, de fe. Ahora, vamos a mirar otra vez. Números 13, siguiendo en el mismo capítulo, versículo 25. Dice, después de explorar la tierra durante cuarenta días, los hombres regresaron. Y déjame parar aquí por un instante. Cuarenta en la Biblia es el número de la prueba. Cuarenta días, cuarenta años significa una prueba. Y dice, a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en las cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entonces, aquí tenemos el reporte. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar. En verdad, es un país sobreabundante. Una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Noten, por favor, el versículo 28. Sin embargo, aquí tenemos una transición. Es una palabra de transición. El pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí. Los descendientes de Anak, los amalecitas, viven en Negev. Y los hititas, los ebusueos, los amorreos, viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar mediterráneo. Dice, a lo largo del valle del Jordán. ¿Qué estaban diciendo? ¿Era un reporte de fe o un reporte de temor? De temor. No, versículo 3 o 30, perdón. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Noten sus palabras. Vamos enseguida a tomar la tierra. Dijo, de seguro podemos conquistar. Pregunta, ¿él nos dio un reporte de fe o de temor? De fe. Déjeme repetirlo. Vamos enseguida a tomar la tierra. De seguro podemos conquistarla. Ahí está la confianza. Pero, ¿en quién estaba la confianza? En Dios. Ellos tenían un plan. Ellos tenían una estrategia. Pero, Caleb está. No, no, no. Olvídanse de todo eso. Tenemos a Dios. Vamos enseguida. No esperan. Muchas veces. No experimentamos lo que Dios desea para nuestra vida. Porque decidimos esperar en vez de tomar ese paso que Dios nos pide tomar. Él dice, vamos. Vámonos enseguida. Ahora, dice, la incredulidad aquí dentro de su boletín de Israel aumentó y fortaleció sus desafíos. Poseer la tierra y el fruto. Era su desafío. Ya no vamos a entrar. Ya no vamos a poseer. Porque ahora vemos un problema en vez de la oportunidad. Número dos, vencer a las personas y destruir las ciudades. Tenían que primero poseer. Segundo, tenía que vencer a las personas. Número tres, dice, Caleb y Josué no olvidaron las promesas de Dios. Ahora, en estos instantes, Caleb tenía unos cuarenta años. ¿Cuántos aquí tienen cuarenta o cuarenta y pico de años? No le voy a preguntar en qué lado están, pero están en los cuarentas. ¿Ok? Está bien. Entonces, aquí está un señor lleno de fe, lleno y estaba listo por vencer. Ahora, la última aquí dice, escogieron creer la palabra y permanecer cerca a Dios. Creer la palabra, permanecer cerca a Dios. Josué pasó un tiempo con Moisés en la montaña en Oreb, cerca a Dios. Caleb obviamente tenía la palabra de Dios en su corazón. Su disposición era fe, no temor. Pero noten las palabras. Aquí está en su boletín, números trece, treinta, otra vez. Dice, pero Caleb trató de calmar el pueblo, que no se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro, ¿y cuál es la palabra? La palabra, podemos. Podemos, dígale a su vecino en esta mañana, podemos, podemos, podemos conquistarla. Marcel, ¿eso significa que Dios me va a dar la tierra de Hialeah? No, no estamos hablando de la tierra. No estamos hablando de un territorio. Estamos hablando de una herencia espiritual en Cristo Jesús. Que tenemos, no mañana, no en el futuro, que tenemos hoy. Hoy lo tenemos. Números trece, versículo treinta y uno. Vamos a continuar. Dice, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él, no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Pregunta, ¿eso le dará temor a las personas, sí o no? Claro que sí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes. Los descendientes de Anak, al lado de ellos, nos sentíamos como saltamontes. Y así nos miraban ellos. Aquí está el punto de aplicación. Los diez espías y el pueblo no creyeron la palabra de Dios. No lo creyeron. No lo creyeron. Aquí es donde encontramos la esencia o la raíz de su problema. La incredulidad. Aquí dice, dentro de su... Bueno, aquí vamos a ver... Creo que tenemos una foto de un saltamonte aquí. A ver si es la próxima que sigue. ¿Tenemos una foto, Christo? A ver si tenemos una foto de este animalito tan lindo. No, no lo tenemos todavía. Ok, bueno. Dice que el pueblo que habita es poderoso. Es poderoso. Es poderoso. Y sus ciudades son grandes y fortificadas. No podemos ir, noten la palabra, contra ellos. Ahora, esta frase, el enfoque de esta frase es en lo vertical o en lo horizontal. En lo horizontal. Ellos están diciendo, no podemos ir contra ellos. Y aquí está la conclusión. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes. Entonces, ahora vamos a ver la foto. Entonces, ¿cuál era el problema de Israel? Estaban mirando su situación, su circunstancia con ojos humanos. Hermanos, nosotros no vamos a aumentar nuestra fe si estamos mirando solo lo horizontal. Es imposible. Porque lo horizontal nos da miedo, temor, incertidumbre. Dice aquí en su boletín, el informe negativo fue una prueba para Israel. Era una prueba. Era una prueba. ¿Saben algo? Es muy posible que este año hemos entrado en una prueba. En nuestra familia, en nuestra salud, en el trabajo, una prueba. Y esa prueba parece algo que no se puede vencer. Es tan grande, tan poderoso como Jericó. Es una ciudad, es una situación, una actitud, una persona que no se puede vencer. Pero tengo que añadir esta frase. Sin Cristo, todo se puede. O con Cristo, perdón. Con Cristo, todo se puede. Ahí hay otro examen. Ahí hay otro examen. Con Cristo, todo se puede. Sin Cristo, nada. Vamos a seguir en lo mismo. Es interesante porque 10 de los dos espías representa un 83% de los espías. Y ellos negaron a creer a Dios. Solamente un 17% o dos de los doces percibieron que Dios puede hacer esto. Dios lo puede conquistar. Dios lo puede hacer. Ahora, Números capítulo 14. Números capítulo 14. Versículo 1. Dice, ahora empezaron a distribuir las noticias, estos 10 espías, a Israel. Y dice, entonces, toda la comunidad empezó a llorar a gritos. Y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en, ¿a dónde? En Egipto. Wow. Ahora quieren regresar, quieren devolver a la esclavitud. Dice, versículo 3. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra? Solo para que muramos en batalla. A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. Y dice, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? Entonces, conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. ¿Cuántos ven un problema con eso? Aquí tenemos una foto de Egipto. La vida en Egipto era qué? ¿Foto? Esclavitud. Era esclavitud. Entonces, lo que le estaban diciendo a Dios es, Señor, no me gusta. Ahora, este líder, no me gusta esta persona que está en autoridad. Señor, lo quiero cambiar. Tengo un mejor plan. Muchas veces cuando hablo con personas dicen, bueno, es que me casé con la persona equivocada y quiero reemplazarlo ahora. Yo tengo un mejor plan. El plan no es de usted. El plan es de Dios. Y a veces cuando tenemos que enfrentar una prueba, queremos salir y correr y despedirnos. Y Dios dice, permanece en mi poder. Permanece en mi poder. Pero noten lo que sucede cuando nosotros empezamos a pensar y distribuir el temor de lo que no es posible. ¿Quién fue afectado en todo esto? ¿Quién? Toda. Toda persona. Hijos, hijas, familiares. Todos fueron afectados. Una pregunta. ¿Cómo podemos seguir a Dios si tenemos terror a las personas? ¿Cómo podemos seguir a Dios si no tenemos confianza en Él durante los momentos difíciles en nuestras vidas? ¿Cómo podemos seguir a Dios si solo lo adoramos en tiempos de celebración? Números 14, versículo 10. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. ¿Qué querían hacer? Matarlos. Ustedes y su reporte no lo queremos oír. No lo queremos escuchar. Entonces vamos a matarlo y ya con eso terminamos con el problema. Dice aquí en su boletín. La incredulidad de Israel los llevó a su rebelión contra Dios. Lo llevó a su rebelión contra Dios. Segundo dice, Dios prometió un juicio de 40 años. Un juicio de 40 años. Y como dice aquí arriba, todo parece más grande y fuerte cuando nos olvidamos de las promesas de Dios. ¿Eso es verdad, sí o no? Absolutamente. Los problemas más grandes, más fuertes cuando nos olvidamos de las promesas de Dios. Pero noten en su boletín, por favor, a Números 14, 24. El Señor ahora empieza a hablar. Moisés y Araón empiezan a orar porque ya saben que la ira de Dios va a venir sobre Israel. Pero en el versículo 24, Dios responde. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud. ¿Cuál es la palabra? Por favor, subra en esta palabra. Diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Fiel al Señor. Fiel a sus palabras. Fiel a sus promesas. Por lo tanto, yo los llevaré a la tierra que Él exploró. Entonces, salieron doce. Cada uno tenía su territorio. Cada uno exploró un sitio. Pero cada lugar donde Él pisó. Dice aquí. Yo los llevaré a esa tierra. ¿Marcel cuándo? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Corresponde. Ahora. Como hablamos en unas semanas anteriores de la historia. Llegaron listo para cruzar. Listo para atacar. Listo para vencer. Pero había un temor en los espías y en el pueblo de Israel. Y aquí está este Señor que está siguiendo a Dios. Cree a Dios. Cree sus promesas. Pero como resultado de la incredulidad del pueblo. Él no pudo captar su tierra prometida. Wow. Eso duele. Estoy siguiendo a Dios con todo mi corazón. Con todo mi ser. Y por culpa de estas personas. No puedo entrar a la tierra prometida. Señor, yo no tengo la culpa. Seguro que pensó eso. Pero la Biblia dice que este Señor, Calem. Se mantuvo fiel al Señor. Ahora. ¿Cómo eso aplica a nosotros? Bueno. La pregunta aquí es. ¿Cómo podemos vivir la vida prometida? Es una buena pregunta. Porque no estamos hablando otra vez de una tierra. Estamos hablando de un estado mental, espiritual. Un estado de corazón. Primeramente. Y esto es bastante sencillo. Saber lo que Dios dice. Saber lo que Dios dice. Ahora vamos a mirar aquí. En su boletín. A Josué capítulo 14. Versículo 6. Ya empezamos en el libro de Josué. Ya conquistaron. Ya están en el proceso de distribuir la tierra. Y ahora han pasado unos 45 años. Y llegamos a Josué capítulo 14. Versículo 6. Dice. Una delegación de la tribu de Judá. Dirigida por Calem. Hijo de Ejefone. El Ceneseo. Se presentó ante Josué. Quien estaba en Gilgal. Y Calem le dijo a Josué. Aquí está este Señor Calem. Con Josué. Y ahora le va a presentar la tierra. Pero noten las palabras de Calem. Dice. Recuerda. Lo que el Señor le dijo a Moisés. Hombre de Dios. Acerca de ti. Y de mí. Cuando estábamos. En Cades. Barnea. Ahora. El tribu de Judá. Era un tribu. Bastante poderoso. Ellos. Se encargaron. De dirigir. El ejército. De Israel. Ellos eran. El primero. De salir. En la batalla. Habían unos. Setenta y seis. Mil. Soldados. En este tribu. Pero. Calem. Estaba. Regresando. A un tiempo. En su historia. Hace unos. Cuarenta y cinco. Años. En su historia. Pero. Las palabras. Del Señor. Hace unos. Cuarenta y cinco. Años. Estaban. Presente. En su mente. A los. Ochenta y cinco. Años. Él nunca. Se olvidó. De las palabras. De su Señor. Por cuarenta años. En el desierto. Con Israel. Él aguantó. Él esperó. Hasta que llegaron. A este punto. Ahora. La frase. El Señor. En este capítulo. Se menciona. Por lo menos. Diez veces. Por lo menos. Diez veces. En toque. Entonces. Perdón. El enfoque. De este capítulo. Es. ¿Quién? El Señor. Es el Señor. El Señor. Le presenta. Esta tierra. El cumplimiento. De su promesa. Él le va a entregar. A su siervo. Caleb. Todo. Lo que él ha prometido. A este. Servidor. Dice. Recuerde. Aquí está la aplicación. Nuestra. Recuerde. Las promesas. Promesas. De Dios. Recuerde. Las promesas. De Dios. En esos tiempos. No era como. Los días de hoy. No había. Una Biblia. Como tenemos. Nosotros. Que estaban cargando. Durante su tiempo. En el desierto. No había una Biblia. Como esta. Ellos tenían. Unos papeles. O unas hojas. Que tenían. La palabra de Dios. Y en ese tiempo. Era. Muy poco. Pero. Él. Nunca. Se le olvidó. Lo que Dios. Prometió. En su. Palabra. Una pregunta. Nuestra fe. Va a aumentar. Con consumir. Más. De la palabra de Dios. O menos. Más. Más. Si usted. Está orando. Este año. Señor. Dame más fe. Es imposible. Tener más fe. Sin consumir. Más. De la palabra de Dios. Imposible. Marcel. Es que no me gusta leer. Ok. Le gusta escuchar. Muchas veces. Los sábados. En la noche. Después de estudiar. La semana entera. Para el mensaje. Yo. Tengo mis audífonos. Y mi teléfono. Y empiezo. Y empiezo a escuchar. Los capítulos. Otra vez. Varias veces. Porque a veces. En este proceso. Durante. Cuando estoy. Caminando. Corriendo. El Señor. Me trae algo. A la mente. Y durante el mensaje. Muchas veces. Puedo hacer referencia. Algo que estuve. Escuchando. La noche. Anterior. Pero es imposible. Vivir. Esta vida. Prometida. Sin consumar. La palabra de Dios. Sin tener la palabra de Dios. En nuestra. Vida. Entonces. Dice aquí. Sature su mente. Con la palabra de Dios. Y sígalo. Que es la palabra. Completamente. Completamente. Sea fiel. Aun cuando las personas. A su alrededor. No son fieles. Esto es algo muy común. Cuantos aquí. En su trabajo. Tienen personas. Empleados. O compañeros de trabajo. Que no conocen a Cristo. Y no siguen. Los caminos de Dios. Cuantos. Varios. Ok. Esto es algo. Bastante. Común. Cómo vamos a ser. Mejor testigo. En el trabajo. Tenemos que saber. Las promesas. De Dios. Número dos. Siga. A Dios. Con todo su corazón. Y con toda su mente. Siga a Dios. Con toda su corazón. Y con toda su mente. Josué catorce. Versículo siete. Dice. Yo tenía. Está hablando Caleb. Dice. Yo tenía cuarenta años. Cuando Moisés. Siervo del Señor. Me envió. Desde Cadez. Barnea. A que explorara. La tierra. De Canaán. Regresé. Y di. Un informe. Objetivo. De lo que vi. Pero. Los hermanos. Que me acompañaron. Que dice. Asustaron. Tanto al pueblo. Que nadie quería entrar. En la tierra. Prometida. Por mi parte. Seguí al Señor. Mi Dios. Noten la frase. Subráenlo. Por favor. Con todo. Mi. Corazón. Seguí. Al Señor. Mi Dios. Con todo. Mi. Corazón. Ahora noten. Caleb no tenía ningún problema. Con su. Edad. Hace cuarenta años. Hace este tiempo. Cuando. Cuarenta y cinco. Cuando yo. Tenía cuarenta. Tengo ochenta y cinco. Es interesante. Porque cuando. Nace un bebé. Que decimos. Al bebé. Tiene. Seis horas. De. De vida. O tiene. Cinco semanas. De vida. Ya cuando. Son un poquito más. Mayorcito. Decimos. Bueno. El niño. Tiene. Dos. Punto. Cinco. Años. De edad. No decimos. Dos. Decimos. Casi. Tres. Dos. Punto. Cinco. Si alguien. Es un joven. Dicen. Yo casi. Tengo. Diecisiete. Años. Casi. Estoy. Por cumplir. Los. Dieciocho. Años. Yo sé. Que el cumpleaños. Era. A su mes. Pero. Casi. Por cumplir. Dieciocho. Años. El adulto. Dice. Estoy. En los cuarentas. Estoy. En los cincuentas. Estoy patinando. Por los setentas. No queremos. Identificar. El número. Pero. Dios. Reconoce. Su edad. Y este señor. También. Lo reconoce. Entonces. A veces. Escuchamos. Las historias. De personas. Que han seguido. Que han salido. De una vida. De. De alcohol. De abuso. De drogas. Y. El señor. Le cambió su vida. Y eso es fantástico. Pero. Aquí. Vemos. A un hombre. Que por. Cuarenta años. Cuarenta años. En el desierto. Día. Y noche. Y en la tarde. Seguía. Al señor. Como. Con todo. Su corazón. Eso. Es un gran testimonio. Mi hija. Me dijo. La otra noche. Cuando estaba en su grupo. Papi. El testimonio mío. Es muy aburrido. ¿Por qué? Porque no tengo. Algo dramático. No tengo. Una historia. De. Lucha. Y está bien. La vida. De fe. La vida. Siguiendo al señor. Con todo. Su corazón. Dios. Ve eso. Dios. Dios. Reconoce. Dios. A Dios. Le da placer. En eso. No debemos. Menopreciar. Eso. Es algo. Bastante. Especial. Dice aquí. Que. Todo. Mi corazón. Significa. Una entrega. Completa. Es una entrega. Completa. Y eso es lo que Dios. Desea. Para nosotros. Pero. Para que eso sea una realidad. Tenemos que. Mantenernos. Cerca. Al señor. Dice aquí. Mantenerse. Cerca. Al señor. Y como hemos estudiado antes. Permanecer. A mí me encanta. Tomar un tiempo. Los domingos. O durante la semana. Cuando es posible. Y sentarme con mi esposa. Y mis hijos. Y comer juntos. No siempre. Es posible. Por los horarios. Pero. Hay algo. Especial. En estar juntos. Como familia. Muy especial. Nosotros. Debemos. Estar cerca. Del señor. No vamos a experimentar. Esa vida prometida. De una distancia. O a una distancia. Tenemos que acercarnos. Más. Y más. Dice. Creer la palabra de Dios. Y confiar. En su. Soberanía. Confiar. En su. Soberanía. ¿Qué significa esto Marcel? ¿Qué significa. Confiar. En Dios. De esa forma. Significa que. Creo. Que el señor. De los señores. Tiene control. De toda cosa. De cada fase. De mi vida. Cada problema. Cada desafío. Cada oportunidad. Dios. Está presente. Dios. Está. Formando las cosas. Y puedo andar. Por fe. Sabiendo. Que Dios. Está. En control. Una entrega. Completa. Mantenerse. Cerca. Y finalmente. Dice. Viva. Esperando. Que Dios. Cumpla. Su. Palabra. Viva. Esperando. Que Dios. Cumpla. Su. Palabra. Josué. 14. Versículo 9. Dice. Así que. Ese día. Moisés. Me prometió. Solemnemente. Dice. La tierra de Canaán. Por donde. Recién. Caminaste. Será. Tu porción. De tierra. Y la de tus descendientes. Para siempre. Entonces vemos aquí que. La bendición de Caleb. Se extendió a quien. A sus hijos. A sus hijos. Noten. Su obediencia. Su fe. En Dios. Los que reciben. Esa bendición. Directamente. Son sus hijos. Tener una casa estable. Tener una casa. Permaneciendo. En el Señor. El fruto de eso. Se extiende. A sus hijos. Y aunque ellos. Se desvíen. Por un tiempo. En su mente. Créame. El Espíritu Santo. Lo está recordando. No olvide. No olvide. No olvide. Y en su tiempo. El Espíritu. Va a mover su corazón. Dice. Porque seguiste al Señor. Mi Dios. Con todo. Tu corazón. Ahí está la frase otra vez. Ahora. Como puedes ver. En todos estos 45 años. Desde que Moisés hizo esta promesa. El Señor. Me ha mantenido. Con qué. Con vida. Y buena salud. Tan como. Lo prometió. Incluso. Mientras Israel. Andaba vagando. Por el. Desierto. Ahora. Si yo. Estoy cinco minutos. En el desierto. Ya estoy. Empapado. De sudor. Pero Dios. Lo mantuvo. En. Esos cuarenta años. Marcel. Estoy en un desierto. En mi vida. Marcel. Nunca he estado. En esta situación. Marcel. Este desafío. Es el desafío. Más grande. Más poderoso. Y si soy sincero. No puedo ver. No puedo encontrar. La fuerza para decir. Vayamos. Seguimos. Aquí está el próximo punto. Dependa. En Dios. Para sostenerle. Dependa. En Dios. Para sostenerle. Si podemos estacionar. Nuestro. Enfoque. Aquí. Por un segundo. Si Caleb. Recibió. Esta promesa. A los cuarenta años. Y ellos. Iban a estar. Andando. En el desierto. Por unos. Cuarenta años. Y después. Cinco años. De conquistar. Él. Tenía. Que depender. De Dios. Semanalmente. Diariamente. Y cuando. Momento. A momento. Él no tenía. Otra. Solución. Él tenía. Que depender. De Dios. Y la pregunta. A veces. Que hacemos. Es. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy vivo. Hasta hoy. ¿Qué es lo que Dios. Tiene planificado. Para mi vida. Él. Estaba seguro. De una cosa. Dios. Iba a cumplir. Con su palabra. Él. No tenía. Ninguna duda. Que Dios. No iba a cumplir. Dice aquí. Josué. Catorce. Diez. Ahora. Tengo. Ochenta. Y cinco. Años. Estoy. Tan fuerte. Como. Cuando. Moisés. Me envió. A esa travesía. Y aún. Puedo. Noten. Andar. Y. Pelear. Cuántos. Aquí. Tienen. Más. De 60 años. Más. De 60 años. Ok. Ok. Quiero. Que me ayuden. Con esto. Ok. La frase. Dice. Puedo. Andar. Y. Pelear. Ok. Vamos a repetirlo. Los que tienen 60 años. Listo. Puedo. Andar. Y. Pelear. Que bueno. No es decir eso. Ahora. Si vamos a añadir. Unos 15 o 20 años. Este señor. Dice. También. Como lo hacía. Entonces. Así que. Dame. La zona. Montañosa. Que el señor. Me prometió. Ahora. Él no estaba. Preparándose. Para tomar otro crucero. Él no se estaba. Preparando. Para. Arreglar su jardín. Él estaba. Preparándose. Para conquistar. Una montaña. Que Dios. Le prometió. Hace 45. Años. En su historia. Él estaba. Enfocado. En las promesas. De Dios. Dice. Tú. Recordarás. Que. Mientras. Exploráramos. Encontramos. Allí. A los descendientes. De. Anak. Que vivían. En grandes ciudades. Amoralladas. Entonces. Él estaba diciendo. Mira. Aquí hay una foto. De. De un gigante. Que. Que encontraron. Y estos hombres. Eran. Enormes. Entraron. Ahí. Miren. La. La segunda. Foto. Que tenemos. Entraron. En ese lugar. Y habían personas. Que eran. Miden. Más que seis pies. Quince. Veinte pies. Eran. Grandísimos. Entonces. Sí. Me voy a sentir. Como un saltamonte. Si no. Tengo. Fe. ¿Cuántos han trabajado. Por una compañía. Pequeña. Y después. Una compañía. Enorme. O viceversa. Hay una diferencia. En la estructura. Sí o no. Sí. Hay una diferencia. En la póliza. Sí o no. Sí. Hay una. Diferencia. En la capacidad. De Dios. En lo pequeño. En lo grande. No. Dios. Puede. Mover. Los corazones. De las personas. En cualquier. Compañía. En cualquier. Empresa. Mire. Y haga. Planes. Para la próxima. Aventura. De fe. ¿Qué planes. Estamos haciendo. Para el Señor. Marcel. Nunca he estado. En un viaje misionero. Y este año. Que viene. Ya tengo listo. Para poner mi tiempo. Con mi jefe. Y. Por primera vez. Voy a ir. En un viaje misionero. Excelente. Gloria a Dios. Marcel. Este año. Voy a empezar. A dar. Mi diezmo. Nunca he empezado. Voy a dar. Excelente. ¿Qué planes. Estamos haciendo. Para. Decir al Señor. Señor. Yo creo. En tus. Promesas. Versículo 12. Caleb. Va hablando. Si el Señor. Está conmigo. Yo los expulsaré. De la tierra. Tal como el Señor. Dijo. Entonces. Josué. Bendijo. A Caleb. Hijo de Jefoni. Y le dio. Hebrón. Como su asignación. De. Tierra. Desafíe. A otros. Aceptar. Aventuras espirituales. Nuevas. Y enfocar. Sus mentes. En cosas. Que Dios. Puede. Bendecir. Estamos haciendo. Algo. Que Dios. Puede. Bendecir. Estamos. Preparando. Y haciendo. Planes. En algo. Para que Dios. Bendiga. De una. Gran manera. Para su honra. Y su gloria. ¿Cuál es nuestro. Motivo. Verdadero. Desafía. A otros. Aceptar. Aventuras espirituales. Nuevas. Y enfocar. Sus mentes. En cosas. Que Dios. Puede. Bendecir. ¿Qué importancia. Tendrá. Este proyecto. Que estamos haciendo. En su vida. En nuestra vida. En cien. Años. ¿Qué impacto. Va a tener. Nuestras inversiones. Hoy. En seis. En. Perdón. En cien años. En el reino. Tenemos que pensar. Diferente. Y finalmente. Dice aquí. Enfréntese. A sus gigantes. Y reclame. Su. Herencia. Marcel. Si no estoy. Buscando una tierra. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando. Estoy buscando. Al Señor. Y todo. Lo que él tiene. Para mi vida. Y lo que él quiere proveer. En mi vida. Dice. Caleb. Quería. Hacer algo. Grande. Para Dios. Él vivía. Con un. Llamado. Más. Más. ¿Qué? Más alto. Más alto. Más. Alto. Versículo 14. Y con esto. Ya terminamos. Hebrón. Todavía. Pertenece. A los descendientes. De Caleb. Hijo de. Jefone. El Ceneceo. Porque. Él siguió al Señor. Dios de Israel. Con todo. Su corazón. Y dice. Y la tierra. Descansó. Descansó. De la. Guerra. Marcel. Yo no tengo una pistola. En la casa. Está bien. No estamos. Hablando. De una guerra. Con pistolas. Estamos. Hablando. De una guerra. En su interior. Estamos. Hablando. De una batalla. Que le da. Ansiedad. Que le quita el sueño. Muchas veces. Que lo hace. Reaccionar. De una forma. Grosera. A veces. Es una batalla. En su corazón. La palabra. Descanso. Para nosotros. Implica. Un descanso. De. La preocupación. La ansiedad. Y el conflicto. En nuestra vida. Significa. Que vamos a tomar. Un paso. De fe. Para hablar. Con una persona. Para resolver. Un conflicto. Significa. Que vamos a creer. Que Dios. Puede obrar. En el corazón. De ellos. Y también. Nosotros. Descansar. Significa. Que. Voy a confiar. En Dios. Para mi. Futuro. No preocuparme. Por la economía. La bolsa. La bolsa. En la mitad. De su vida. Marcel. Ya estoy retirado. Ya es muy tarde. Caleb. Tenía. 85 años. Y él. Decía. Dame. Esta. Montaña. Muchos. Viven. Están. Respirando. Pero. No están. Viviendo. La vida. Prometida. Cristo. Es el único. Que ofrece. Esa invitación. Para vivir. Una vida. Prometida. Aquí está la pregunta. Está. Experimentando. El descanso. Y la abundancia. De Dios. Está. Experimentando. El descanso. Y la abundancia. De Dios. Antes de la semana que viene. Por favor. Lean los últimos. Dos capítulos. Del libro. De Josué. Pero. En esta semana. Nos queremos. Enfocar. En esto. Somos más como. Caleb. O con los. Diez espías. Y el pueblo. De Israel. Lo que vemos aquí. Es algo. Bastante. Claro. El desafío. Es este. Mientras. Más. Cerca. Sigue. Más. Cree. Marcel. Quiero. Creer. Más. En Dios. Tenemos que acercarnos. Marcel. Quiero. Tener. Más. Tengo. Que. Comer. La palabra. Escuchar. La palabra. Leer. La palabra. Marcel. Quiero. Descansar. Tenemos. Que. Acercarnos. Vamos a inclinar. Nuestro rostro. Y. Tener un momento. De reflexión. Tener un momento. Gracias.